Hola que tal mis ladies, hoy vamos a hacer este precioso moñito de sirena Te invito a suscribirte a mi canal de youtube si aún no estás suscrita y activar la campanita de notificaciones Para este moñito vamos a necesitar dos tiras base que van a ser estas color rosita De 29 cm de largo por 7 de ancho Una tira de listón estampado de 22 cm de largo Y también para convertir mi listón en vinil voy a ocupar un trozo de mica fría También por aquí voy a ocupar moldes, estos moldes se los estaré dejando en la cajita de descripción de este video Mi molde me medirá alrededor de 20.5 cm de largo Y de aquí a aquí medirá 7 cm de ancho, que es el ancho de mi listón Esta que va a ser mi base para vinil va a medir 17 cm de largo por 8 cm de ancho Y por lo consiguiente vamos a necesitar mesh y el vinil de tu preferencia Vamos a comenzar con nuestro vinil Le voy a separar el adhesivo que tiene Y de este lado que tiene adhesivo voy a colocar mi listón Lo que hace el plástico es hacerlo un poquito más grueso Y que el listón tenga soporte Ahora sobre este lado voy a marcar lo que viene siendo mi molde Ahora posteriormente lo que haremos será recortarlo ¡Suscríbete al canal! Y nos quedará de esta manera Si te ha quedado marcas de plumón en la parte de aquí Simplemente con un pañito y con acetona puedes quitarlo Ya que lo tenemos así, vamos a quemar por toda la orilla con mucho cuidado Voy a pegar mi molde con pegamento extra fuerte De un lado Y del otro Y ya nos quedará de esta manera Voy a tomar mi vinil Y vamos a marcar lo que viene siendo nuestro molde Y lo vamos a recortar Ahora voy a ocupar una tira que es satinada de la sirenita Esta mide 73 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho Y lo que haré será marcar mi mitad Justo aquí Voy a posicionar mi cinta extendida Y voy a subir Mis colitas hacia arriba De esta manera Así, forma de X Y la X tiene que coincidir con mi línea Y enseguida bajaré En diagonal que coincidan estas esquinas Y de igual manera de este lado Estas puntas tienen que coincidir Y nos quedará de esta manera Y aquí es donde hilvanaremos Y ya nos quedará de esta manera Así es como nos quedará A este moñito le vamos a cortar las puntitas Vamos a copar 3 tiras de 10.5 centímetros Y estas las vamos a recortar De esta manera Y posteriormente también las vamos a sellar Las vamos a colocar de esta manera Que las esquinas coincidan Y de este lado igual Nada más la fronciremos al ancho De nuestra primera base Voy a ocupar mis dos tiras rosas Y vamos a hacer Y vamos a sellar Y vamos a sellar nuestras puntas Vamos a marcarla por la mitad Y vamos a hacer un moño sencillo Y lo mismo haremos con el otro lado Haré pliegues alrededor de un centímetro Para que en total me queden Alrededor de cuatro pies ¡Gracias! ya que tenemos todas nuestras piezas ya realizadas de esta manera es momento de sobreponerlas y armar nuestro moñito voy a ocupar un listón de un centímetro de ancho le voy a colocar un poquito de pegamento y lo voy a pegar en toda mi orilla la decoración del moñito va a quedar opcional los detalles que te muestro aquí son creación mía ya tú decidirás si quieres ponerle, quieres quitarle ya está el gusto de cada una de ustedes ahora lo siguiente que le pondremos será esta base que hicimos en esta ocasión quiero enviarle un saludo a Paula Valverde que nos ven desde Acuexcomac, Estado de México y también un saludo a Noemi Ruedas que nos ven desde Guadalajara, Jalisco bendiciones ladies hermosas ¡Gracias! 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 Después de haber decorado nuestro moñito así es como nos luce le coloque detalles en la parte de aquí arriba aquí abajo en las flores puedes ponerlo, quitarle a tu gusto ahora lo voy a amarrar con un hilo para asegurarme que todo mi moñito esté completamente reforzado los tres vueltas y voy a jalar ahora lo voy a pegar lo que es mi pinza después de haberle pegado mi pinza le voy a colocar nuestro centro y pues bueno mis queridas ladies este es nuestro resultado espero que te haya gustado espero que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales este es un pedido muy especial para una cumpleañera así que lo hicimos ostentoso tú puedes acordarlo a tu gusto con estos sencillos pasos que te acabo de mostrar que Dios te bendiga mi hermosa lady y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!